Hoy en el arte y su historia conoceremos a John Gómez, un filósofo y escritor que hoy nos cuenta qué es eso que realmente le apasiona y también nos cuenta acerca de sus obras literarias. En Bucaramanga, en medio de la pandemia del 2020, como una alternativa del adormecimiento estético, por efecto del aislamiento general, este artista se enfoca en las publicaciones de libros breves y gráficos para que todos puedan disfrutar de la literatura. Bueno, la editorial Sátiro para este año se está planteando publicar unos 10 ejemplares de libros y además estamos preparando una antología contra la dictadura que se llama A Quemarlo Todo y que reúne una expresión tanto a nivel poético como a nivel de ilustración con respecto a lo que está pasando en el país desde hace dos meses. Un artista que ha ganado diversos certámenes a nivel nacional de poesía y literatura, mostrando el talento que tiene con las letras. Bueno, yo he tenido la oportunidad de publicar ya cuatro libros, el primero de ellos se llama Trece, es una antología de cuento publicada en el 2019 con fallidos editores. El segundo, ese mismo año, fue No te creas poeta, que es una plaqueta de poesía que publicamos en Bogotá con Cínica Editorial. El año pasado tuve la oportunidad de publicar con dosis mínima una pequeña edición llamada Fantasmas y pues montamos la editorial Sátiro y con ella sacamos Baladas Baladíes, que fue nuestra primera publicación y a la fecha pues ya tenemos otras cuatro publicaciones que son Silbar Cabizbajo para no romper en llanto de Daniel Morales, Salad de Daniel Morales. No deja de crear historias para el deleite de los amantes de las buenas palabras.